¿Qué rollo? Somos Juan Pablo, Alex, The Music Hunter y esto es una entrevista que realizamos a Raguayana antes de su presentación en el Reggae Fest este 21 de octubre en el Palacio de los Rebotes Disfruten la función Hola, buenas tardes estamos aquí con los chicos de Raguayana desde Venezuela nos visitan y bienvenidos, bienvenidos a nuestra ciudad bienvenidos a la capital Gracias, Manu Si quieren platicarnos qué se siente estar aquí es su primera vez, ya habían estado estuvimos visitando la ciudad hace algunos meses como preparando esta visita que tenemos ahorita y bueno, más que todo ansiosos porque hemos venido tuleando alrededor de México le pasamos por arriba, por un lado, por todos lados y nunca parábamos aquí porque sentíamos que que nada, que para acá, que es un sitio tan grande y que sabemos que es un sitio súper especial para la música queríamos hacerlo en el momento indicado y bueno, se abrió esta oportunidad de tocar con Cultura, Dred Maray y otras bandas de acá de México y fue como que ya aquí es el momento y nada, lo que estamos es ansiosos por salir a tocar que en verdad sentíamos que y sentimos que este país es un sitio bien especial para todos los músicos, ¿no? Sí, o sea, justo ya como músicos emergentes un poco aquí a México pero han tenido colaboraciones con personas enormes como Natalia Forcade Sí, a ver eso fue una cuestión también un poquito de suerte Natalia colabora con nosotros nosotros haciendo el segundo disco de la banda entonces ya estamos en el tercero estamos promocionando un tercer disco si tenemos un poquito de luego de que salió nuestro tercer disco que se llama Triple Caribbean tenemos un año intenso de giras por muchos sitios y sí, nos ven como emergentes porque no nos conocen pero creo que de eso se trata pues así funciona esto y bueno, mucho gusto a los que nos están conociendo porque siempre es bueno conocer gente nueva yo los vi tocar en Nueva York en un showcase que solo hablaba de bandas que vivían de Venezuela y eran los rockstars de la noche de hecho cerraron ese concierto ¿cómo plasban a Venezuela en su música? creo que Venezuela tiene muchos orígenes con ritmos muy sabrosos mucha herencia de África ¿cómo llega eso a la música de ustedes? yo creo que está en la variedad, brother o sea, no solamente como que la música tradicional que además es una música bien particular nosotros no somos como de pronto la música mexicana que es un poquito la tradicional hablando folclóricamente es un poquito más sencilla en su estructura igual que la colombiana igual que otro tipo de música tradicional nosotros tenemos unos conteos súper locos entonces creo que eso hace que además el que tú escuches folclore en la música del venezolano se haga un poquito más difícil y a eso súmale toda la cantidad de culturas que desde los 50 hasta los 90 estuvieron ingresando en Venezuela entonces creo que en nuestra música se puede ver esa diversidad desde los ritmos caribeños que utilizamos las influencias que se escuchaban en los barrios del país hace algún tiempo las influencias que se escuchaban en las urbanizaciones del país que son un poquito más anglo yo creo que es eso pues somos como una mezcla de toda esa diversidad de música con la que crecimos alrededor de qué color es raguayana por ustedes qué textura tiene raguayana hablando de este folclore y hablando de todo este esta idea el color yo creo que somos verde claro y la textura de un brócoli bro exacto completamente somos así ajuro cada integrante de la banda tiene influencias musicales distintas cada uno escucha música completamente distinta y bueno también es parte de lo que venía comentando Beto de cómo se ha mezclado sonidos completamente diferentes y han creado este sonido particular de la banda que en palabras de José Luis Pardo Chego el productor de Nuestro Hijo Pasado y Este Disco el bautizó ese género como Trippie Pop Trippie Pop sí que básicamente es música pop para viajar la verdad es que no existe ningún complejo con el tema de la palabra pop para nosotros sabemos que es música pop es música popular no hay nada más popular que Bob Marley y y es eso nosotros empezamos este proyecto haciendo música para para sacar a la gente de un contexto nosotros venimos de una de un intenso contexto político bien polarizado entonces como que en Venezuela nuestra misión era esa sacar a sacar a la gente de ahí para ponerlos a pensar un poco ¿no? pero creo que a veces pasa que hay bandas que que pretenden imitar algo que hizo una persona y entonces mientras más fieles sean a esa imitación entonces de alguna u otra forma son no sé más cool y pasa que las bandas que se han atrevido a experimentar un poquito más con eso como por ejemplo lo es Cultura que vamos a estar con ellos en estos días son las que a mí me llaman la atención la verdad ¿no? y y porque creo que es la evolución ¿no? estamos en el 2017 ¿no? Marley fue hace mucho tiempo y Marley hizo lo suyo fue increíble entonces a ver veo que 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 todavía uno siente que 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 hay proyectos que no están entendiendo que el mundo está avanzando y que y que la verdad es que lo que uno quiere es como no sé conseguir gente que que uno mismo sepa que está reinterpretando a otros pero que venga con personalidad ¿no? entonces por eso vemos que siempre están como las mismas bandas de reggae en los mismos festivales en toda Latinoamérica pues porque son ellos los que los que no sé los que de alguna forma cambiaron un poco y le dieron un sello personal a a la influencia de las que tantos están ahí como apegados ¿no? si y es como lo que tienen que hacer las bandas proponer nuevos sonidos y ustedes justo están hablando del 3P Pop su disco es Caribbean 3P Caribbean Pop ¿creen que son los que llevan el estandarte de este movimiento? si tenemos una propuesta que engloba no solamente música sino una forma de 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 presentar la música por medio de de un acompañamiento audiovisual hasta de cómo nos vestimos y por qué nos vestimos de esta forma en realidad la música es música y mañana vamos a hacer una salsa y pasa mañana vamos a hacer un reggae y después un funk ¿no? super bueno justo se van a presentar en el Palacio de los Deportes por primera vez en en la Ciudad de México en estos días yo trato como de escuchar las bandas con las que vamos a tocar unos días antes como para tener una noción si conozco a Dred Maray y lo vimos en Argentina y la cultura es una gran influencia para nosotros así que también como que y me imagino que va a ser un concierto bien especial nosotros también estamos como abriendo ¿no? para nosotros no sé estamos ansiosos ¿no? es como un sitio grande con un montón de gente que capaz no nos conocen muchos de ellos pero bueno ¿sabes? nosotros hacemos música y y esos son los shows que nos gustan en verdad a mí me gustan ese tipo yo cuando conozco gente a mí me gusta conocer gente la verdad ok entonces sí me emociona me emociona pero es el 21 de octubre 21 de octubre en el Palacio de los Deportes en el Reggae Fest sí, exacto bien un gran saludo de parte de Rahuayana a ustedes y a todas las personas que nos están conociendo también mucho gusto gracias